Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Estoy aquí con Hanna en nuestro video semanal como en cada semana. En el video de hoy vamos a realizar una clase de pronunciación. Vamos a hablar de algunas palabras en español y Hanna va a intentar pronunciar estas palabras. La idea de este video es un video nuevo que vamos a estar realizando cada semana, así que deja tus comentarios debajo si quieres más videos de este tipo y escribe algunas palabras que te parecen difíciles de pronunciar, que parecen complicadas y de este modo vamos a hacer más videos. En el video de hoy hemos seleccionado algunas palabras que algunos estudiantes me han escrito, me han enviado, ya que hace mucho tiempo yo realicé un video sobre pronunciación así que vamos a realizar este video de pronunciación como ejercicio auditivo y que tú puedas escuchar y repetir con nosotros. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Les recuerdo que estamos en vivo a través de Speak Better Spanish en Facebook también estamos por aquí en Instagram así que vamos a estar un poco mirando las tres pantallas. Las tres pantallas así es todo para poder ayudarlos en los diferentes canales. Bueno sin más ¿estás lista? ¡Lista! ¿Es muy difícil el español o no? Más o menos. Un poquito. Bueno la primera palabra es lo que vamos a hacer hoy pronunciación, 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 muy bien. Otra palabra ronronear, 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 repito una vez más ronronear, ronronear, muy bien. ¿Cómo va Hannah hasta ahora? Bien. Siguiente palabra. Tú también puedes repetir. Intenta repetir estas palabras. Luego las vamos a poner debajo en la descripción para que sepas qué palabras son y de este modo te sea más fácil seguir esta clase. caro, carro, 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 perro, 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 desarrollar, 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 desarroll Sacacorchos. Sacacorchos. ¿Qué es esto? Sacacorchos. Sacacorchos. Sí, sacacorchos, como lo dice la palabra saca, de sacar, y corcho es este material que sirve para cerrar las botellas, generalmente, como una botella de vino, como una botella de vino, exactamente. Ah, bien. Así que este material que parece... Ah, entonces es la herramienta para sacar el corcho. Exactamente. Es la herramienta para sacar el corcho. Oh, el corcho. El corcho. El corcho es masculino. Refrigeradora. 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 Muy bien. Churrasco. 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 Muy bien. Ferrocarril. 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 Sí, como... JARRA. JARRA. Ja-ra. 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 JARRA. 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 Arreglarse. Arreglarse. arreglarse, 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 arreglarse. Muy bien. Irresponsablemente, irresponsablemente, irresponsablemente. Muy bien. Recuerden la doble R en español tiene este sonido particular así que es un poco difícil. Hemos elegido muchas palabras que tengan doble R como pueden ver es un poco difícil para Hannah pero lo importante es que puedas comunicarte. Esta es la idea de este vídeo que puedas ver como Hannah que no es una hispanohablante nativa intenta y así aprendemos divirtiéndonos. Susurrar. Susurrar. Su. 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 Rar. Rar. Susurrar. 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 ¿Qué es esto? Es cuando alguien te habla al oído whisper. Cuando alguien habla al oído muy despacito muy despacio susurrar. Susurrar. Anaranjada. 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 Muy bien. Anaranjada. Anaranjada. Alrededor. 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 ¿Así? Sangui juela. Sangui juela. Muy bien. Muy difícil esta palabra. Sangui juela. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué es eso? Es un animal. Es un animal pequeño. ¿Un insecto? Sí, es como un animal que absorbe sangre, me parece. Es como negro, pequeño, que se pega. Me parece como una hormiga, no, un gusano, pero es como... Que se pega a la piel, algo así. Esa es sangui juela. Incluso para los hispanohablantes nativos es difícil esta palabra, así que la incluimos. Juguete. 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 Agujero. 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 o agujero. En este caso agujero es una R muy suave. Bueno, continuamos. Frijoleros. 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 Muy bien. Fri-jo-le-ros. Frijoleros. Vergüenza. 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 Bueno, como pueden notar hay dos maneras de decir esta palabra, Hanna. Recuerda. Uno es de España con vergüenza y en Latinoamérica decimos vergüenza. Sí, así que esta palabra pueden decirla como vergüenza o vergüenza. Transgresor. 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 Trans-trans-gre-sor. Muy bien. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Muy bien. Avergonzarse Muy bien. Este es un caso similar al vergüenza. Puede ser vergüenza o vergüenza, ¿no? Dependiendo. Ambas maneras de hablar o de pronunciar son correctas. Depende si es el español de América o el español generalmente de España, de Europa, ¿no? En general. Luego. Aceleración. 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 Sí. Bueno, yo normalmente suelo pronunciar aceleración. Yo también. Y se puede decir aceleración. También. Auriculares. 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 Au-ri-cu-lares. Muy bien. Conjugación. 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 Muy bien. Balbucear. Muy bien. Balbucear. Balbucear. Muy bien. Desencadenarse. Desencadenarse. Muy bien. Repitan con nosotros. Desencadenarse. Finalmente, una última palabra para terminar. Murmullo. 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 Muy bien. Mur. Mu. Mu. Yo. Murmullo. Murmullo. Pero también se puede decir murmullo. 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 ¿No? Dependiendo si es el español de Argentina, por ejemplo. Como este es el sitio de español real. Así que un poco les brindamos lo que... Eso. El español real. Así que podrán escuchar hispanohablantes que digan murmullo. Murmullo. ¿No? Es correcto. Es correcto. Bueno. ¿Qué les pareció este video? Comenten debajo si tienes otras palabras que te gustaría que... Para la próxima. Para la próxima. Y en el futuro. Para el futuro. Vamos a hacer más videos de estos. Vamos a hacer una lista. Así que escribe debajo. ¿Qué otras palabras te parecen difíciles de pronunciar o te gustaría que incluyamos en los próximos videos? De este modo vamos a realizar más videos como este. Sí. Sí. ¿Otra palabra que te parece difícil o que crees que es difícil? Desafortunadamente. Como un bonus. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Bueno. Es una palabra que puede ser difícil. Bueno. Desafortunadamente el video de hoy está por acabar. Sí. Sí. Pero gracias por mirar el video de hoy. Vamos a seguir el próximo lunes... No. El próximo martes a la misma hora. Sí. Entonces en los mismos canales puedes encontrarnos el próximo martes. Sí. Vamos a ver rápidamente responder las preguntas. A ver los amigos de español real aquí. Bueno. Nos han comentado. Están viendo. Hola. Nos dicen. Hola. Saludos desde Brasil. Un abrazo. Hola. Hola. Ah. Desafortunadamente. ¿De dónde eres? Nos preguntan. Soy de Estados Unidos. Así que no es un hispanohablante no nativa. Pero sin embargo, hemos hecho este video para ayudarlos y vamos a hacer mucho más videos. Si te gustó, dale me gusta. ¿Verdad? Sí. Comparte este video. ¿Y de dónde eres tú? Ah. Yo. De Perú. Bien. Bueno amigos. Cuídense. Nos vemos. Saludos desde Nápoles. 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 Bueno. Buonasera. Buonasera. Bueno. Chao. Chao. Nos vemos. Vamos.